Bienvenidos amigos de Politiquero Noticias a una videoinformación más de este canal. Amigos, ya arrancaron los foros de parlamento abierto. Estos foros en materia laboral que compete a todos los mexicanos, hay que decirlo. La oposición, a pesar de todo, que no ha dicho, no ha dicho así, claramente que está en contra, sí ha dejado bastante en claro que estos foros es para ver si lo logran aprobar. Así es, la oposición, principalmente, el PAN, es el partido que está en contra de que esta reforma se logre pasar. Y luego, después de que criticaron a Morena, que porque estaba frenando esta reforma, no era cierto. La reforma la estaba frenando Jorge Romero Herrera, el líder del cártel inmobiliario, que es presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados. Pero ¿de qué trata o en qué consiste esta reforma? Pues esta reforma lo que busca es la reducción de las horas laborales pasando de cuarenta y ocho horas que los mexicanos trabajan a cuarenta horas. Una reducción de una jornada, prácticamente una jornada laboral, y descansar dos días a la semana. Con esto se puede decir que pueden completar un acto de justicia social después de que llevamos más de ciento quince años con las mismas leyes que se instauraron en su momento para seguir las reglas laborales. Obviamente, ¿por qué los panistas están en contra? Porque, pues ellos están del lado de los empresarios, esto no es nuevo, ya lo sabemos. Pero, repito, son tan hipócritas y cínicos que ni siquiera se atreven a aceptar que están en contra de esta reforma laboral. Por eso quiero que vean este video de esta chica, Claudia Can Martínez, quien ella explica de qué, en qué consiste esta reforma laboral. Otra vez se están poniendo muy calientes las cosas en la Cámara de Diputados. Y es que Morena, el periodo legislativo pasado, metió una iniciativa para garantizar que se pueda reducir la cantidad de horas laborales que tienen las y los mexicanos, reducirlas de cuarenta y ocho horas a la semana a cuarenta horas. Además, tenemos que saber que México es uno de los países de la OCDE que peor balance tienen entre horas de trabajo y vida personal. Las y los trabajadores mexicanos son algunos de los que trabajan más horas a nivel internacional, cumpliendo cerca de dos mil doscientas cincuenta horas de trabajo al año, a comparación del promedio internacional, que ronda entre las mil ciento setenta y seis horas al año. ¿Qué es lo que está pasando? Se trata de una reforma constitucional que, como ustedes saben, necesita dos terceras partes de la votación de la Cámara de Diputados para poder ser aprobada. ¿Cuál es el problema ahorita? Que la oposición, los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, se están oponiendo absolutamente a que pueda pasar esta iniciativa. Hoy lo decía Xochitl Galvez cuando le preguntaron, dijo que le parecía que no eran los momentos correctos para poder tener el avance de esta iniciativa tan importante para la dignidad de las y los trabajadores. Xochitl Galvez, como siempre, viendo solamente por el interés empresarial y no realmente por el interés de aquella gente que más ha sido olvidada durante tantos años. ¿No es momento ya de que avance la dignidad de las y los trabajadores mexicanos? ¿No es momento ya de que cumplamos con los compromisos internacionales y nos acerquemos a aquellos países que tienen una mejor cantidad de horarios laborales donde hay un balance real entre la salud de las y los trabajadores y su capacidad para seguir trabajando? ¿La oposición tiene que decidir ya si va a continuar con esos atentados en contra del interés de nuestra nación o se van a sumar a la propuesta de la cuarta transformación por el bien de todas y todos? Tan sencillo como eso, pero a pesar de que los panistas y que Xochitl Galvez como bien escucharon y sí lo dijo, que no era tiempo todavía como para hacer cambios en la reducción de esto y la diputada que estuvo en este foro, que es precisamente la que estuvo sustituyendo a Santiago Krill cuando se fue a competir con Xochitl Galvez la aspiración del Frente Amplio, estuvo en este foro y precisamente ella dejó en claro que el pan no la aprobaría tan fácil a menos de que se termine este foro de parlamento abierto porque no es posible llevar a cabo esta transición laboral, todavía no es momento, prácticamente lo que dice el pan es lo mismo, pero que dice la Confederación de Trabajadores de México, pues es la postura es bastante clara a través de este comunicado dejaron más que claro que respecto a la propuesta de reforma para la reducción de la jornada laboral y el inicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados para su análisis, estos comunican lo siguiente, aquí vemos la CTM expresa su firme apoyo para la reducción gradual gradual de la jornada laboral, entendiendo que el tránsito hacia cuarenta horas semanales debe realizarse de manera pausada y considerada, priorizando siempre condiciones más justas y equitativas, así como la estabilidad laboral del país. La CTM en su constante búsqueda de fortalecer los derechos laborales se suma activamente a los foros de parlamento abierto para fortalecer el análisis de la iniciativa que reforma el artículo ciento veintitrés constitucional en materia de reducción de la jornada laboral propuestos por la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Asimismo, recordamos con orgullo la intensa movilización obrera que emprendimos a nivel nacional en mil novecientos setenta y tres, encabezados por nuestro líder histórico, don Fidel Velázquez Sánchez, donde la demanda era y sigue siendo la que hoy ponemos sobre la mesa visionaria en en su tiempo. Necesaria en la actualidad la jornada de cuarenta horas semanales y hay que decirlo y dejarlo en claro, todos los partidos políticos se posicionaron a favor de la aprobación de esta reforma, excepto el PAN que fueron precisamente los que solicitaron este foro de parlamento abierto. Están agotando hasta las últimas instancias para evitar aprobarlo, esa es la realidad, porque nunca han estado del lado del pueblo. Y dentro de los que estuvieron acá, precisamente el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer la postura de esta reducción a cuarenta horas semanales y pues como era de esperarse, no dice nada nuevo y como dijo la diputada de Morena, Susana Prieto, pues llevamos cuarenta años escuchando lo mismo, que no es el momento, que no es tiempo de reducir esta jornada laboral, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo? Que nos expliquen. Pero esto fue lo que dijo el representante del Consejo Coordinador Empresarial. La experiencia internacional nos invita a que primero se generen los espacios y factores que permitan mediante planeación y estímulos elevar la productividad mientras se consideran en qué sectores y de qué forma puede reducirse en forma progresiva la jornada laboral. Continuar el proceso legislativo estableciendo en forma inmediata una reducción de la jornada para todas las actividades productivas tendría un impacto que afectaría gravemente a las medianas, pequeñas y microempresas y a sectores productivos como la manufactura, el agro, el comercio, los servicios turísticos y gastronómicos, entre otros. Sectores y actividades en los que un riesgo adicional generaría un aumento en la informalidad. Debido a las condiciones actuales de empleabilidad, productividad e informalidad, el alto impacto de las iniciativas en materia de reducción de jornada laboral aplicable a todas las actividades productivas no generaría mayor productividad ni más descansos para los trabajadores como erróneamente se ha verbalizado, sino que impactará en pago de tiempo extra y días de descansos laborados que incrementará los costos laborales entre un 25 y un 40 por ciento en algunos de los casos y que en consecuencia provocará el incremento en los precios de productos y servicios y en consecuencia impactarán a la economía de México. Por ello, en representación del sector empleador reitero mi petición al poder legislativo que antes de continuar con el proceso promueve espacios y factores que permitan mediante planeación y estímulos elevar la productividad y permita y promueve el desarrollo de un diálogo social para que con un análisis serio y formal se considere en qué sectores y de qué forma pueda reducirse en forma progresiva la jornada laboral y cuáles actividades deben de considerarse como casos de excepción, como así lo establece la recomendación 116 de la OIT. Muchas gracias. Pues bueno, a pesar de que dice que debe ser una transición gradual y la verdad es que los diputados, todos los partidos políticos que se posicionaron en este parlamento abierto, pues hablaron prácticamente de lo mismo. Ok, vamos a hacer de cuenta a los mexicanos que está bien, vamos a dar oportunidad porque es un proceso que sí sería un poco complicado, pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y de hecho, lo increíble de estos ponentes que asistieron es que fue un magistrado, un magistrado, Héctor Arturo Mercado López, que tuvo una intervención impresionante, sublime, en favor de los mexicanos. La exposición de este señor, de este magistrado, deja bastante claro por qué es necesaria que se apruebe esta reforma laboral. Los días de jornada y descanso laboral en el Congreso tienen que modificarse por el bienestar de los mexicanos. Por eso es que es importante, amigos, que ustedes estén al pendiente también de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, porque es importante que lo sepamos y de dónde se está moviendo y sobre todo para darse cuenta quiénes son los partidos políticos y específicamente los diputados o senadores que no quieren aprobar todo lo que vaya en beneficio del pueblo. Y esto no es polarizar, esto es politizar la vida pública y sobre todo más en temas que nos competen a todos los mexicanos estar enterados. Este es el magistrado que ahorita van a ver todo lo que dijo que es verdaderamente impresionante por el bienestar de la gente, del pueblo, de los mexicanos. No es para nada sano y eso creo que eso todos lo tenemos bastante claro porque en otros países increíble la media nación, la media mundial de labores es mil ciento setenta y seis horas anuales. México está en dos mil doscientas cincuenta horas, o sea, el doble. ¿Esto qué significa? Pues que se confirma lo que estamos viviendo en el país. Necesitamos no uno, dos trabajos, o si no, un trabajo y pues un pequeño emprendimiento por ahí que puedan tener donde puedan a completar la quincena, porque seamos honestos, con un empleo no da, no da. Y con los salarios mínimos que habían manejado los gobiernos neoliberales, pues la verdad es que tampoco ayudaban en nada. Hoy se está viviendo otra situación, hoy se están haciendo modificaciones a la ley en cuestión laboral que, repito, llevaba ciento quince años sin reformarse. Ya se lograron más vacaciones, ahora se busca la reducción de horas laborales, obviamente también nosotros como mexicanos tenemos que entender que esta reducción también tiene que traer un beneficio. ¿Por qué? Porque podemos pensar en un futuro que a lo mejor de cuarenta podríamos bajarlo, todavía un poco más, pero tenemos que ser productivos. Ahí también nosotros tenemos que cooperar para que todo el país le vaya bien. Los legisladores deben ver porque también a la gente, a los ciudadanos, les paguen mejor y eso repercute en una mejor economía del país, un fortalecimiento en otros países, en Europa, en Norteamérica, un trabajo y con eso es suficiente. Aquí en México no podemos continuar así, no podemos continuar de esta manera. Por eso quiero que escuchen esto que fue lo que dijo el magistrado, de verdad los va a dejar con la boca abierta. El derecho del trabajo tiene tres finalidades. Una es el equilibrio entre los factores de la producción capital y trabajo, eso nos lo enseñan a todos en todas las universidades. Pero hace mucho tiempo se hizo la cara a un lado, se volteó a otro lado y se les olvidó que el derecho del trabajo tiene dos finalidades más. La protección del trabajador en su salud, en sus condiciones concretas de trabajo y, ojo, la protección de la familia del trabajador. Si uno hace una lectura cuidadosa de las leyes, están implícitos en sus contenidos esas cuestiones. Y el voltear la cara hacia otro lado significó olvidarse de reivindicaciones fundamentales de los trabajadores. De 1977 al año 2000, el salario mínimo se depauperó en un 80%. Cuando el salario mínimo debería de alcanzar para el sostenimiento de una familia, no de un trabajador, hoy en la actualidad ni siquiera alcanza para el propio trabajador. Pensar que un trabajador gane lo que ganaba en agosto de 1900, perdón, en el año del 1977, en salario mínimo, equivaldría a 450 pesos más o menos de ahora. Y no lo tienen. Ha existido grandes esfuerzos, pero todavía estamos en deudas. Durante 40 años sistemáticamente se depauperó las condiciones de trabajo de los trabajadores para ser competitivo, bajo el argumento de que era la forma de hacer competitivo a México respecto de la emergencia de China y de otros países emergentes en las economías mundiales. El costo fue durísimo. Tan durísimo que Estados Unidos estimó que estábamos haciendo una competencia desleal y presionó en 2016 para que se hiciera la reforma laboral que hoy tenemos en marcha. Esa presión internacional se juntó con ciertas reivindicaciones de sectores progresistas de este país que empatan con la necesidad de reivindicar las justas reclamos de los trabajadores toda su vida. Entonces, yo creo que sí, diálogo social, pero sin voltear la cara hacia otro lado. En México se sobreexplotó la fuerza de trabajo durante muchísimos años. Se sentó los principios de ganancia de este país a partir de explotar a los trabajadores y no de impulsar su formación, educación y por lo tanto no hay productividad, como bien lo decía la compañera hace unos momentos. Falta capacitación y no se da. ¿O no? Entonces, en 1906 el Partido Liberal Mexicano reivindicaba la jornada de ocho horas y seguimos con ella todavía vigente. Por favor, compañeros, hace 115 años se está hablando de esta jornada. Entonces, una de las cuestiones esenciales. Reformar, por supuesto que es una cuestión. El problema, yo creo que hay un cierto consenso en que sí. El problema es cuándo y cómo. Ok, ¿cuándo? Bueno, mi opinión personal es ya. ¿Sí? ¿Algún plazo de gracia? Sí. ¿Cuánto? Para mí, un año. ¿Para qué? Con una obligación incorporada en la ley. Capacitación de los trabajadores en todas las empresas para que incrementen su productividad. Está internacionalmente aprobado que a menor jornada con capacitación adecuada, la productividad se incrementa por arriba de la que existía antes. Hay estudios que lo prueban, pero profusamente. Este país vivió impunemente de la subcontratación y de los contratos colectivos de protección durante muchísimos años. Todo mundo volteábamos la cara para otro lado. Yo creo que esto se tiene que acabar. Y una de sus reivindicaciones fundamentales es empezar a legislar sobre las reivindicaciones esenciales, estructurales, que el derecho del trabajo moderno exigen. Jornada de 40 horas. La mayoría de los países están discutiendo si 40 o menos y nosotros estaríamos discutiendo 48 o menos cuando debe haber sido una discusión de hace 40 o 50 años, como bien lo decía el senador. Pero discutirlo y votarlo entonces, no ahora. La tecnología está comiéndose el trabajo. Si no capacitamos como el eje central de la productividad y de la oportunidad para el trabajador para el trabajo, disminuyendo la jornada de trabajo para generar más plazas para trabajadores, la crisis social va a ser profunda. Entonces, no solamente es un problema de si gano o pierdo yo empresa, sino si gana México o no en términos de crisis social o no. De seguridad para el trabajador, de salud para el trabajador, de costos de mantener sistemas de salud para trabajadores, que no le cuestan al patrón. Bueno, le cuestan las cuotas de seguridad social, pero el costo es inmenso. En otros países, patrón que no da capacitación, no le cubre el seguro social nada. Tiene que demostrar que dio la capacitación para que accede el trabajador a la seguridad social. Y aquí no. Aquí lo inscriben y se olvidan de él. Medidas de seguridad, quién sabe, puede ser, es posible a lo mejor. Sí, mi pymes y todo eso, estoy de acuerdo. Hay que discutirlo. Pero no volteemos la cara. El panorama es mucho más amplio que decir productividad. Es hablar de seguridad social, es hablar de salud, es hablar de dignidad para el trabajador. Pues así amigos, estuvo pues bastante bastante lleno de opiniones a favor, en contra de los ponentes y pues de los partidos políticos se mostraron sinceramente a favor, hasta los priistas, de que se redujera las jornadas laborales. Los mexicanos necesitamos ya descansar. Queremos que el país crezca, pero no a costa de que la fuerza laboral esté siendo sacrificada para que al final de cuentas se le siga exprimiendo al mexicano. Ya no podemos permitirlo nosotros y por eso tenemos que hacerle saber a cada uno de los diputados que tienen que votar en favor de que esta reforma sea aprobada. Va a beneficiar a todos, a los empresarios, porque sí está comprobadísimo que en otros países mucho más industrializados, las jornadas laborales muchísimo más cortas y además son más productivos y eso lo que hoy se quejan los empresarios de que van a gastar más al tener que contratar más personal, se puede retribuir siendo más productivos y a la vez obteniendo ellos igual más recursos. Todo esto se trata de un ganar-ganar, no nada más de que los empresarios se lleven todo y los y el pueblo pues siga, siga trabajando y siga siendo pues explotado porque esto ya estamos hablando de que los políticos, los políticos hablo, porque los empresarios aprovechan las condiciones y también ellos pues muchas veces manejan a los políticos, también hay que señalarlo, pero sí es importante recalcar que aquí los que representan al pueblo son los políticos y ellos son los que deben de escuchar lo que la gente quiere. Yo ya estoy cansado de que tenemos que tener dos trabajos o hasta personas que tienen tres trabajos, de verdad eso no es vida, no es vida y no podemos seguir de esta manera. Por eso los invito amigos de Politiquero Noticias a que ustedes estén pendientes de las noticias que les ponemos aquí, tratamos de darles la información relevante para que ustedes sepan cómo cómo se están comportando igual en las cámaras, los partidos políticos y ustedes puedan tomar una mejor decisión en este 2024. Al final de cuentas aquí no se trata de fijar ideologías respecto a algo o alguien, yo comparto totalmente la ideología que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ustedes si no están de acuerdo pues pueden escuchar y a lo mejor tratar de entender un poco más de lo que se trata este movimiento. Y ojalá, ojalá que algún día logren entenderlo y cambien esa percepción que tienen de este gobierno disque autoritario. No amigos, está velando por los intereses de la nación que tanto los conservadores se encargaron de entregarse a los particulares y extranjeros. Amigos de Politiquero, les quiero agradecer su compañía en esta videoinformación, los invito a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita y si el video les gustó, apóyennos con su like, compartan el video y escriban sus comentarios. Nos vemos en un próximo video, sigan teniendo un maravilloso día, es cuanto.